Como saben, Dejaú acaba de perder su corona contra un hacker. Uy, un trolo tío, te pegué. No, eres muy malo de llevo. Soy Caín intentó recuperarla, pero fracasó. Apuesto me cuenta Sakura que ese tipo no me va a ganar. Fue derrotado por el hacker y perdió su cuenta. Y ahora me toca a mí intentar recuperarla. Este martes 22 a las 6 pm en directo. Tinka vs. el hacker por el trono de la Tama. ¿Qué onda gente? Yo soy Tinka y estamos en un nuevo video. Y bueno chicos, como saben, hoy decidí enfrentarme al hacker que le quito la corona y su trono a Dejaú. No, 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 me necesito que tú no falles. Uy, un trolo tío, te pegué. No. Y si, así como lo escucharon, Dejaú se enfrentó a un hacker y perdió su trono. Por eso hoy decidí ayudarlo y enfrentarme al hacker. Y siendo sincero, no sé qué vaya a pasar en este pvp porque el hacker no falla un tiro. Pero bueno gente, en caso de que llegue a perder, recuerdenme como un héroe. Y bueno chicos, ahora me encuentro en mi cuenta de Estados Unidos ya que el pvp se dará en esta región. Aunque la realidad es que no me beneficia en nada jugar en esta región ya que yo soy de sur. Y el pin en esta región me anda muy alto. Pero bueno, lo que importa aquí es demostrar nivel y traer nuevamente la corona de Dejaú a casa. ¡Huevo mi gente! ¿Qué es lo que es lo que? Estamos activos. Hoy ando lleno de odio, estoy rebosado, pero traje a un viejo amigo. Aquí ando con el rey de la diésel, así que dale go tiburón de una beca. Vamos a arrancar con esta vaina. Yo sé que yo tengo un bravo aquí en el coro. Me muteo, me muteo. Bueno gente, vamos a jugar serio esto. Uy amigo, tengo 89 de pin, estoy en región... Uy, no me pusieron un desert. No me pusieron un desert, loco. Gente, estoy en región Estados Unidos. Recuerden que estoy en región Estados Unidos. Vamos a ver si puedo hacer algo. Tengo el pin medio altito. Uf, estoy nervioso gente. Recuerden que esto es por el trono de Dejaú y la cuenta de Caín. Así que tengo que pararme duro gente. Recuerden que es un hacker que pega todo cabeza, no falla una. No me puedo mostrar gente, no me puedo mostrar porque estoy muerto. No me corra, no me corra, no me corra por favor. No. No, no, me estoy fallando. Me estoy poniendo nervioso gente. No, todo amarillo, pero bueno. Todo amarillo gente, pero no pasa nada. No pasa nada. Acá lo que importa es remontar. A ver, me voy a remangar, me voy a poner las pilas. Si ustedes ven que yo no hablo mucho es porque estoy medio nervioso gente, ¿ok? Porque recuerden que este no falla ni un tiro. Tengo que cubrirme muy bien. Porque si no, estoy muertísimo. Uy, uy, uy gente. Uy no. Uy, uy. Uy no, no puse pared amigo. No, macho dale dale. Vamos, vamos, confío, confío, confío. Estoy nervioso gente, estoy nervioso. Si fallo mucho, si pego mucho más amarillo. Es por eso, ¿ok? ¿Dónde está boludo? No amigo, este lo vamos a ganar con zona me parece. ¿A dónde va, papá? Pasó super tinca el cabecero, dios. Eh, 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 papá. Equivócate. Y que lo que con ese maldito hacker es que lo veo como muy tranquilo. Bien, 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 bien. Bien, cuacho, bien. Creo que si le sigo jugando como estoy jugando así. Estoy corriendo gente, estoy muy corre camino. Recuerden que estoy jugando contra un hacker, no contra una persona legal que me puede matar legalmente, ¿entienden? Cojo amigo, no falla. Confío a mí. Lo que pasa es que yo no sé jugar con M10 gente. Ustedes saben bien que yo no sé jugar con M10. Soy malísimo. Y me sacaron la Desert. No sé por qué me sacaron la Desert. Yo creo que con la Desert lo dejaba 7 a 0. Le daba solo uno de lejito así. Ah. Y lo mataba gente. Me vuelve a la cabeza No, me regalé muslaire No, amigo, me regalé Ay, Dios mío No, me estoy regalando mucho, gente Estoy muy al rush Me parece que voy a tener que seguir Otrocediendo como siempre Le voy a tratar de pegar un menos 500 Cosa que no le dé tiempo de disparar Ustedes saben que siempre me enfrento Contra hackers Balas mágicas de aimbot Los que pegan todo menos 500 Pero este no falla, gente No falla ninguno A ver, a ver Menos 500 Fuerza porque Tinka acaba de volverse loco Y pone el Exatrix en el marcador de Yabu Tengo que jugarla así A cambio de arma, gente A cambio de arma es muy fácil, me parece No, no, no Todo rojo, todo rojo No Uy, no, gente Le volé a la cabeza igual Está tocado Está tocado Uy, como me espira Uff Primera sangre Diablo, tú estás loco, coño Mira, mira, Diyabu Si esto sigue así Diyabu Si esto sigue así Tinka gana Vas a tener nuevo novio Está muy fácil esto ¿Qué onda? ¿Qué onda con ese hacker? ¿Cómo perdieron contra este? No, ey, loco Usted es el mejor Usted es el mejor, manito Tú estás loco Encima no me pusieron a ese Si no, 7-0 Fácil Tranquilo ¿Va a ganar el colega de nuevo, no? Oye, Tinka, buscate Ganale, ganale, mano Ganale, ganale Me voy a concentrar Me voy a concentrar La estoy picanteando mucho, gente La estoy picanteando mucho A ver ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? No Uy, no, no, no Uy, no Amigo, nos falla Nos falla, amigo No falla, amigo Quiero de ese hacker Oye, gente Tranquilo Que el loco de nosotros La está aplicando El loco de nosotros A 4, a 4 Pero tranquilo Tinka, todo el mundo en el chat Tinka, 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 tinka Todo el mundo en el chat Ey, gente Si pierdo este PvP Recuérdenme como un campeón Estoy jugando con M10 Que no es mi arma En Estados Unidos Con pin de 90 Y encima Contra un hacker Que no falla Ni un tiro Ey, ¿trapasó la pared? ¿Qué onda? No solo Aimbot Tiene que trapasar la pared también Uy, no, amigo No falla, gente No falla Ay, amigo No falla Tranqui, tranqui Tranqui Ay, no Estoy fallando mucho, gente Es que estoy muy nervioso Uff Está loco, mamaguevo Existen gente que tiene nivel Sin usar programa Mamito Tú estás loco, compa Ay Uy, amigo Que es menos 500 ¿Quién pensó Que le iba a sacar 5 rounds A un hacker? A un hacker Que pega todo Kappa encima No, no, no ¿Qué quiere este? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Pare? ¿Qué quiere? ¿Pare? ¿Quiere? ¿Pare? ¿Qué quiere? ¡Eh! Diablo No Aquí no debe haber compasión Con él ¡Ey, qué rata! ¡Qué rata! ¡Qué rata! Diablo, loco Te estaba diciendo Que te iba a hacer, manado ¡Lobos 100! ¡Qué rata! ¡Él me hizo eso mismo a mí! ¡Me hizo eso mismo a mí! ¡Me lo hizo también, compay! O sea, yo te motivo Me motivo Me motivo Me motivo Te concentro, te concentro Te concentro, te concentro Te concentro Te concentro Te concentro Te voy a romper todo Te voy a romper todo, loco Que venga, que venga, que venga ¡No! ¡Uy, Dios mío! ¡No me vengo! ¡Uy, le volvió la cabeza! ¡Está un tiro! ¡Está un tiro, gente! ¿Lo mató a SP? ¿Lo mató a SP? ¿Lo mató a SP? ¡Uy, lo mató a SP, amigo! ¡A mí, Dios mío! ¡A mí, Dios mío! ¡A mí, Dios mío! ¡Malo! ¡Malo! ¡El mejor, coñazo! En esta vaina, tú estás loco ¡Vamos, tinca! ¡Vamos, tinca! ¡Vamos, tinca! ¡Qué es tuyo, marito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gánale! ¡Una más! Yo ya estoy feliz, gente Si llego a perder Recuérdeme como un héroe Lo maté a SP CP a un hacker, pero vamos, vamos, vamos a intentar ganarla, gente, vamos a intentar ganarla Aún y la ganamos, gente, no, no, no No, amigo, no, 11 vidas, 11 vidas, gente, 11 vidas No pude, gente, no pude, gente, di lo mejor de mí, pero no pude Oye, hacker, hacker, ve, mi mamá estaba viendo el PvP y te trajo un qué, eso, bro Pensé que ibas a aguantar, ve, no hiciste nada Aguantar, aguantar, a WSP te maté, malo, tenés que pedir paredes fingiendo que no tenés paredes para sacar ronda, malo Él me hizo lo mismo, él me lo hizo también, morado, el PvP mío Son muy malo, no te da vergüenza Es muy fácil, esto es muy fácil esto, la verdad No te da vergüenza Gente, hasta el narrador, hasta Killer, la mamá de Killer le trajo queso al hacker, no inventes Te llevo a jugar en mi región con DC, te hago mierda Lo único que te digo, nos vemos, malo